No ha sido difícil, lo que pasa es que hay cosas que requieren cierto tiempo, sobre todo de conocimiento, no es solamente decir que me muevo aquí o me muevo allá, sino creo que la repetición de los hechos muchas veces es la que te da la confianza o de saber lo que el compañero va a hacer o lo que uno va a hacer y lo que debe de hacer el compañero. Entonces, sin duda que con el correr de las semanas, el correr de los entrenamientos, de las prácticas de fútbol, las cosas, creo yo, han salido mucho mejor y yo personalmente me he estado conociendo mucho más con las personas que juego alrededor. Creo que ha sido al igual para sobre todo los muchachos que venimos llegando. Entonces, va a ser importante seguir poniendo mucha atención a eso, seguir dialogando, seguir repitiendo para que las cosas se mecanicen y día a día se pueda ver mejor. Tenemos un gran medio campo abastecido por una gran defensa y un medio ofensivo, se puede decir, que para mí es de los mejores de México. Entonces, tal vez no requiero tanto de salir de la zona donde uno puede pesar más porque tenemos de los jugadores más capaces en esas posiciones. Entonces, bueno, es saber complementar lo que uno puede dar más cerca de la zona donde uno puede, creo yo, rendir más y ponerte al servicio del equipo en la parte defensiva también, pero en ese sentido, de alguna manera, uno se siente cómodo porque no sale de la zona donde uno está más acostumbrado o donde uno puede pesar más. Pero lo que pasa es que los delanteros vivimos de eso. O sea, no lo veo como presión, pero lo veo es algo inevitable al cual le podamos escapar. No le podemos escapar. O sea, si yo soy delantero y no marco goles, pues me tengo que ir a otra posición. Me tengo que dedicar a medio, me tengo que dedicar a defensa porque de eso vivimos. O sea, y cuando las cosas no salen, pues es porque no estamos haciendo bien lo nuestro. Lo importante es generar, lo importante es tener un equipo que haga goles porque muchas veces llegas a la última jornada y dependes de goles para calificar, como pasó el torneo pasado. Entonces, es importante tener un equipo goleador. Después, yo personalmente creo seguramente, si tienes un equipo goleador, los que van a hacer más goles van a ser los que juegan cerca del Alcorribal. Siempre es importante estar con esa fe, con esas ganas de convertir, porque de eso vivimos los delanteros. Pero estos juegos los estamos utilizando yo personalmente, los estoy utilizando para conocerme de la mejor manera con mis compañeros. Despulirme yo y despulirme ellos de cómo nos podemos sacar el mayor provecho, el mayor fruto. Obviamente que me importa ganar, me importa convertir, pero mucho más me va a importar durante el torneo. Estamos a una semana y, como lo dije recién, en este partido lo tenemos, como lo tratamos de tomar ante Pumas, tratar de tomarlo lo más real posible y buscar tanto personal como colectivamente que las cosas salgan de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.